Y ahora me voy a enlazar hasta la Cámara de Diputados con mi compañera Yvonne Reyes, quien nos va a platicar sobre la petición que hicieron algunos diputados para incrementar el presupuesto que se destina a la modernización del campo. Yvonne, muy buenas noches, amplíanos esta información. Yoliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados, René Fujiguara, pidió a la Comisión Nacional del Agua trazar una estrategia para asegurar un equilibrio entre los recursos destinados a la infraestructura urbana y a la rural, especialmente en localidades indígenas. De igual manera, solicitó que se incremente el presupuesto destinado a la tecnificación y modernización del campo mexicano y que considere los mecanismos para la adquisición de concesiones y asignaciones de agua con propósitos de conservación ambiental y servicios ecosistémicos. Dijo que, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Comisión Nacional del Agua es la dependencia que más gasta en el sector ambiental con un presupuesto que alcanzó en el 2014 los 49.737 millones de pesos, es decir, casi el 70% del presupuesto federal destinado a este sector. Precisó que en México el 76.6% de las aguas nacionales se destina para uso agrícola, el 14.5% para uso público urbano y el 8.9% para el industrial. Sin embargo, el destino del presupuesto no se ve reflejado. Indicó que aun cuando el presupuesto de la Conagua se ha visto privilegiado en los últimos años, de 37 mil millones de pesos en el 2009 a 49 mil 700 millones en el 2014, es preocupante el destino de los mismos en términos de que se está desatendiendo el sector que más consume agua, como es el agrícola. Hasta aquí mi reporte. Gracias por la información, Ivonne. Gracias, que tengas buen inicio de semana. Igualmente para ti.